Ha sido una apreciación que para mí es tremendamente importante y con toda la responsabilidad que tenemos los rescatistas en este tema, decretar a alguien que ya está fallecido sin haber accedido a la víctima, me parece un poquito aventurado por decirlo menos. ¿Se apresuró el intendente? ¿Perdón? ¿Se apresuró el intendente? ¿No debió haber dado por confirmar esa... Es que lo que ocurre es que si tú me preguntas a mí, nosotros tenemos una ideología dentro del topo Chile que guarda una relación que yo no voy a decretar la muerte de alguien hasta que no te encuentro. Pero fueron los bomberos, en todo caso, previo al intendente, los que señalan que se confirman seis víctimas fatales. O sea, probablemente saben que están ahí con todas las sentencias que están fallecidas y que ahora solamente queda rescatar los cuerpos, lamentablemente. Sí, lo que ocurre es que en este proceso, Edu, hay una amplia gama de equipos tecnológicos. No tengo claridad si el cuerpo bombero del Paraíso o el cuerpo bombero de Viña, ojalá los tengan, que tienen que ver con equipamiento que tiene la capacidad de detectar latidos y respiración. Ese equipamiento nosotros lo tenemos y, de hecho, lo pusimos a disposición el día de ayer a gente de la ONEMI y también de Valparaíso, digamos. Hemos tratado de analizarnos, señor, y la verdad que no hemos tenido respuesta. Sin perjuicio a lo anterior, creo que es un poquito aventurado decir que hay gente que está debajo del muro y que está fallecida, digamos. Sin perjuicio a eso, insisto que todas las operaciones de rescate que se hacen son con la finalidad de sacar a una persona viva y que de alguna manera, yo haría una salvedad en este término, en esa frase, que tiene que ver con las personas que están bajo el muro y están fallecidas, digamos, a no ser que a ella efectivamente haya accedido a esa víctima y que efectivamente le haya decretado la muerte. Y en ese sentido, Francisco, te quiero preguntar, porque ya son 12 horas las que han estado trabajando el gusar, bomberos, carabineros, en el rescate de las víctimas. Te quiero preguntar, ¿por qué ha sido tan complejo? ¿Cuál es la particularidad que tiene este derrumbe para que el mismo intendente de la región de Valparaíso salga diciendo que es tremendamente difícil poder rescatar a estas personas? Lo que ocurre es que la complejidad tiene que ver, básicamente, más con lo que se colapsa, es con lo que puede seguir colapsando. Perfecto, con los nuevos derrumbes. Sí, más que analizar el derrumbe en sí, Juli, tiene que ver necesariamente con los riesgos asociados a los grupos de rescate que están trabajando en la zona. Prioritariamente, nosotros siempre protegemos a nuestros rescatistas y las operaciones que se generan son precisamente para poder proteger la integridad de los equipos de rescate que están trabajando en la zona. Y, por cierto, si tenemos un sector que está absolutamente difícil poder apuntalar o poder certificar o poder contener este futuro derrumbe. Una zona inestable, como le llaman. Una zona inestable mayor y que está inestable, efectivamente, ahí es donde se trabaja con menos gente, se trabaja con mucho más premura en términos de tiempo y, efectivamente, todos los procedimientos que están protocolizados respecto a la búsqueda de estructuras colapsadas se van retrasando un poco en función de ese peligro que se puede dar en función del personal que trabaja en la zona. ¿Y por eso se necesita esa maquinaria pesada que va a llegar ahora? Lo que pasa es que, bueno, ahí vamos, digamos, a este otro proceso, digamos, que tiene que ver con que la maquinaria pesada, nosotros la verdad que la descartamos de plano, absolutamente, digamos. La maquinaria pesada es lo último que se ocupa. La maquinaria pesada se ocupa para remover escombros, no para rescatar gente. Por lo tanto, de alguna manera, la maquinaria pesada, y lo hemos visto en los 20 terremotos que tenemos fuera de Chile, muchas veces la maquinaria pesada, más que ayudar al rescate de personas, lo perjudica, digamos. Claro, claro. Francisco, pero, a ver, acaba de hablar el comandante de bomberos y él le ha dicho que es imposible poder determinar si van a poder recuperar las víctimas el día de hoy. Que es tan compleja la situación, y uno ve la imagen, antes de la tragedia, ve este muro de concreto, muy grande además. ¿Cuántos metros será eso? ¿3, 4 metros? Más todavía, porque prácticamente todo el... Ah, la casa completa. La casa completa. Ese muro es lo que habría impactado a estas cuatro personas que están bajo los escombros. Con esa situación y con esa descripción, ¿existe realmente la posibilidad de que estén con vida? Las probabilidades y las posibilidades de vida de la gente, Germán, son permanentes. Yo he visto edificios de 20 pisos con sobrevivientes en el piso 2. Lo vi en el terremoto de Clare Church en Nueva Zelanda, el año 2011, me parece que fue ese terremoto, y se fue gente con vida. Lo vi en Haití, con gente que se sacó después de 28 días. Entonces, la verdad que las condiciones, o tirar una línea transversal sobre la vida de alguien en función de una condición que uno puede suponer, la verdad que me parece un poquito saturado. Ahora, ojo, este muro no es un muro de construcción de una casa. Este es un muro de contención del perro. Por lo tanto, la envergadura del muro, y eso probablemente te puedo dar el check, digamos, que tiene que ver con este volumen de estructura que pudo haber caído sobre esas personas y que la probabilidad de vida, de alguna manera, puede ser muy baja. Pero aunque sea muy baja, los espacios vitales, las personas y los seres humanos nos comportamos en situaciones con algunas salvedades y que obviamente pueden priorizar la vida de alguien. Oye, pero por lo mismo, Francisco, toma tus palabras, y tú acabas de dar dos, tres ejemplos donde pese y contra todo pronóstico, había personas con vida. Si es que hoy hay personas con vida, el hecho de meter maquinaria pesada ¿reduce las probabilidades de que esas personas con vida sigan así entonces? Indudablemente. Pero yo quiero hacer una observación, Salfa, a medida de lo que tú estás presentando. Porque aquí tenemos que apostar por la vida. Entonces yo no entiendo cuando tenemos una capacidad operativa importante de los topos con maquinaria, con tecnología. Claro. Porque aquí, si hay gente que está en este minuto todavía, o aún con vida, los topos son esenciales, entonces yo no entiendo por qué no están integrados en este equipo. Vemos a Carabineros trabajando arduamente, la PDI, SAMU, el alcalde, el intendente, la gobernadora, pero ¿por qué no están ahí ellos? Si aquí hay que sumar, no entiendo las razones. Usted, Francisco, esta emergencia ocurrió ayer a las 19.50. ¿En qué momento ponen a disposición su tecnología y sus equipos para ir en rescate de las personas sinestradas? Mira, nosotros regularmente cuando ocurren este tipo de emergencias, más que ponernos a disposición de manera inmediata, porque de alguna manera nosotros tenemos que informar de qué tipo de emergencia estamos hablando. Es una emergencia que amerita la ayuda de todos y, como dice el general Sabia, de alguna manera se va dando este concepto de que los equipos de rescate o los equipos de emergencia están siendo superados y se están transformando en desastre, porque esa es la diferencia entre una emergencia normal y un desastre, cuando efectivamente los equipos de emergencia son superados. De alguna manera uno va poniendo a disposición de esto, pero efectivamente ayer en la noche, cerca de las 10 y 10 de la noche, nosotros cuando ya nos dimos cuenta que efectivamente era una emergencia mayor se pusió a disposición a esta situación, de equipos hasta cortitos y publicamos algo y de alguna manera no hemos tenido respuesta. Pero sin perjuicio de eso, yo confío en que efectivamente el Corpo Hombero Alparaíso, con su grupo USAR, y también el Corpo Hombero Diña, que de verdad son tremendamente profesionales en el área de busca de la zona, de hecho, ojo, el Corpo Hombero Diña es el primer grupo acreditado internacionalmente en términos de búsqueda de personas, los conozco personalmente, el Corpo Hombero Alparaíso también, conozco a su comandante Rodrigo Romo, que de alguna manera son tremendamente operativos y tremendamente inteligentes en el tema de la búsqueda de personas. Sin perjuicio de eso, hay algunas observaciones que nosotros hacemos respecto al procedimiento, y que tienen que ver necesariamente con que yo no le puedo decretar a distancia la muerte de una persona, y eso me parece un poquito aventurado, y que de alguna manera todas las operaciones que se tienen que generar son para priorizar para y por la vida, digamos. Exacto, y en ese sentido, el protocolo que ustedes usan, o el protocolo internacional de rescate, ¿qué dicta? ¿Cuántas horas de sobrevida puede tener una persona que se encuentra atrapada en un derrumbe así? En el fondo, ¿hasta cuántas horas después del accidente ustedes siguen buscando sobrevivientes? Lo que ocurre es que una cosa es lo que nosotros hacemos, y otra es lo que dice una norma internacional, de la cual nosotros, no voy a decir que somos detractores, pero hay algunos ítems que no estamos de acuerdo, digamos, respecto puntualmente a las 72 horas de sobrevida de una persona que está en una estructura atrapada, en una estructura colapsada. Voy a hacer un ejemplo súper lógico, digamos, un ruso no tiene las mismas necesidades fisiológicas que tiene un alteano o que tiene un centro americano, digamos, por lo tanto, estoy hablando de un ruso en Siberia o un chileno en Chile, digamos. Por lo tanto, de alguna manera, siempre los gobiernos, después de las 72 horas que habla esta norma de Insarac, que habla de las 72 horas de sobrevida de una persona, estiman meter máquinas en este proceso, y es ahí donde nosotros nos oponemos un poquito. Ahora, para muerto un botón, yo regularmente todos los ejemplos que hago, los hago con evidencia empírica, es decir, no cosas que me contaron, sino que existían entre cosas que hemos vivido. El equipo nuestro en Haití rescató 14 personas vivas, el último después de 28 días. Imagínate, ¿28 días? ¿Un mes? Imagínate. Claro, es más, en México, el equipo nuestro rescató 4 personas vivas y la cuarta persona que rescatamos, en el fondo, estaba, no me acuerdo si fue el sexto o el séptimo día. Por lo tanto, de alguna manera, se van dando estos quiebres de la norma y que, de alguna manera, hay que modificarlo, hay que entender también que estas 72 horas que dice la norma no necesariamente habla de la sobrevida de una persona en términos fisiológicos, sino que también considera algunas cosas que tienen que ver con cosas políticas, económicas, los mismos gobiernos, digamos. Francisco, tal cual. ¿Cuándo un rescatista, cuándo un bombero, cuándo una persona de carabinero o un socorrista da por confirmada la muerte de una persona? Porque aquí se ha dado por sentado que hay 6 personas fallecidas. ¿Es cuando hay contacto visual con la víctima, tristemente? ¿En qué momento? La tecnología puede determinar que hay un cuerpo que no tiene signos vitales. Hay que ver que los bomberos hayan emitido un comunicado de prensa sin la certeza de que pueda haber alguien que esté sobreviviendo bajo los cómulos. ¿En qué momento el rescatista dice tenemos tantas personas fallecidas con seguridad? Mira, mi texto es que cuando no se tiene el acceso a la víctima se ocupa la tecnología. Y hoy día la tecnología asociada a la búsqueda de personas, sobre todo en este tipo de emergencias, es tremendamente acotada. Tenemos un equipo que puede detectar latidos y respiración en un ángulo de 75 grados con 15 metros de profundidad. O sea, ese equipo lo puedes poner en cualquier parte y que efectivamente el equipo no detecta latidos y no detecta respiración en el interior es un elemento con el cual yo puedo suponer que no hay gente con vida. Claro, pero llama la atención lo categórico que es... Las cámaras, las perfos, hay distintos tipos de elementos, digamos. No hay que centralizarse en una sola tecnología o en un solo elemento porque ninguno de ellos es determinante. Claro, pero llama la atención lo categórico que es el intendente, a partir, me imagino, de la información de bomberos y carabineros que habla de estas seis personas fallecidas, dos de ellas ya recuperadas y estas otras cuatro que hablan de lo complejo que es porque están bajo este muro. Entonces me da la impresión de que los tienen ubicados. O sea, saben que no tienen vida, no los han podido identificar, pero los tienen ubicados, yo no sé si actualmente o a partir de las maquinarias de las cuales tú hablas. Porque me parece arriesgado que bomberos o carabineros le den esa información al intendente y él salga diciendo categóricamente que no hay más sobrevivientes. Claro, también puede ser a partir de la situación en la que se encontraron las dos víctimas que ya han sido rescatadas. Una tiene 53 años, son dos mujeres, y la otra mujer tiene 82. Se han señalado sus identidades. Entonces también tiene que ver con eso. En definitiva que es un panorama global que te permite decir hay posibilidad de sobrevida o lamentablemente no hay ninguna. El panorama está en oscuro. Claro, pero... Pero por algo piden silencio también. Por algo piden silencio. ¿Podría haber otras personas implicadas? ¿O fue una mala información? Buena pregunta. Ahí, Francisco, tú nos podrías explicar un poco más cómo se hace este trabajo de el silencio absoluto desde anoche que se pide silencio, se han cortado incluso cámaras de televisión, se piden por favor no graben, por favor los periodistas no informen en este momento. Silencio total. Es como si estuviese en una saga, en un momento de silencio absoluto. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace ese trabajo? Sí, mire, lo que ocurre es que el procedimiento de la triangulación del silencio, porque técnicamente así se llama, la triangulación del silencio se basa, y es una técnica muy, muy antigua que se da en lo que es búsqueda de personas en estructuras colapsadas, donde se posicionan grupos de personas, es decir, duplas, digamos, de bomberos o de personas que están participando en el rescate, estratégicamente en un triángulo se guarda silencio y se grita al interior de la estructura somos el grupo de rescate como Chile, si hay alguien vivo acá, que grite y golpee. Y es por eso que se hace el silencio total y si alguno de los puntos que se están observando, que pueden ser tres, es un triángulo, no se habla de un triángulo en términos de figuras domésticas, digamos, sino que se llama así la técnica, pero pueden haber dos personas alrededor de la estructura en completo silencio y si alguien escucha algo o su izquierda levanta la mano y con su mano derecha apunta hacia el sector donde escuchó este ruido o este golpe. Es una técnica que se ocupaba mucho en función de que no existían los elementos tecnológicos para aquello. Hoy día los elementos que existen, los sonómetros, los light blockators, las cámaras centrales, cámaras térmicas, sondas, en fin, tienen la capacidad de evitar esa triangulación del silencio para que el rescatista pueda detectar un sonido o un grito, digamos, o un golpe. Lo que ocurre hoy día es que muchos de los equipos que se están trabajando en este tipo de emergencias son equipos tremendamente sensibles en función del ruido, en función también del movimiento y también en función de la estática que producen los mismos equipos de telecomunicaciones que tienen las distintas personas que están ahí, desde el celular, el equipo de radio, las cámaras de televisión, los micrófonos, y que generen una estática o un ruido que le llamamos nosotros y de alguna manera esto puede perturbar el trabajo de los equipos tecnológicos que están trabajando en el interior. Francisco, ¿y es la técnica más confiable en este momento? A pesar de que existe tecnología, yo creo que no hay nada como el oído humano a la hora de decir hay alguien ahí y sentir un golpe de vuelta. O el trabajo complementario de los perros. ¿Es una técnica, si bien antigua, todavía una técnica efectiva? Yo creo que en rescate no hay nada imposible y de hecho todas las operaciones que se tienen que hacer se tienen que agotar todas las instancias. Insisto, y en esto un poco responderme a Germán, cuando habla de la suposición de los otros cuerpos que podrían haber estado ahí, efectivamente esas suposiciones nosotros no las hacemos. claramente la gente puede pensar que si encontramos un cuerpo fallecido acá y efectivamente al lado vamos a suponer también que está fallecido, eso la verdad que no es así. De alguna manera nosotros priorizamos la vida y hacemos el contacto directo con las personas que efectivamente están atrapadas.